4. El titular de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, por los que se dio respuesta al escrito presentado por el citado ciudadano, mediante el cual informó su intención de reincorporarse como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en esa entidad. Previa propuesta de acumulación, la ponencia propone revocar los oficios controvertidos, toda vez que las referidas autoridades administrativas electorales indebidamente se pronunciaron respecto de los requisitos que debía cumplir Ernesto Alejandro Prieto Gallardo para estar en posibilidad de reintegrarse como dirigente estatal, sin que exista una determinación previa por parte del órgano competente de Morena que le haya reconocido nuevamente dicho carácter. Se propone también aclarar que la revocación de los actos no implica en forma alguna que el actor alcance su pretensión y se le reconozca como presidente del Comité Estatal, ya que ello, como se señaló, es una decisión que le compete de forma directa a Morena en respeto al ejercicio de su derecho de autodeterminación y autoorganización. De ahí que se propone calificar como ineficaces los agravios formulados por Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de revisión constitucional electoral 72 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que, entre otros aspectos, desestimó los agravios del actor tendientes a controvertir los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género en la elección de diputaciones en el próximo proceso electoral 2020 emitidos por el Instituto Electoral de esa entidad. La ponencia propone confirmar la sentencia impugnada porque, contrario a las afirmaciones del partido actor, sí se considera necesaria la medida afirmativa contenida en el punto 17 de los lineamientos, concretamente la porción referente a que las listas que presenten los partidos políticos para la asignación de diputaciones de representación proporcional deben ser encabezadas por mujeres. Lo anterior, porque el hecho de que la legislación electoral en Coahuila establezca algunas medidas para garantizar el referido principio no es innecesario, como lo afirma el promovente, que la autoridad electoral implemente otras adicionales tendentes a reforzar la protección de la paridad sustancial, esencialmente porque se garantiza que los partidos con derecho a por lo menos una diputación tengan una representante popular perteneciente al género femenino y con ello la efectividad del principio mencionado en la integración del órgano legislativo estatal, sin que la implementación de la medida afecte desproporcionada o innecesariamente otros principios o derechos, como el de autodeterminación de los partidos políticos, en tanto que conservan su libertad de seleccionar, conforme a su normativa interna a las candidaturas del género femenino que los representarán. De ahí que la propuesta sea confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrado, magistrado. Muchas gracias, abogada. Magistrada, magistrado, a su consideración los proyectos de cuenta. Gracias. Secretaria general, toma la votación. Con su autorización, magistrado Yersinio David García Ortiz. A favor de ambas propuestas. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ochoa. Son nuestra consulta. Magistrado Ernesto Camacho Ochoa. De acuerdo con ambas propuestas. Presidente, le informo que los asuntos fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 280 y 282 de 2019 se resuelven. Primero, se acumulan los juicios. Segundo, se revocan los oficios y determinaciones impugnados. Finalmente.